Amiguitos, buenas noches, cállate ya ron de mierda ¿Qué pasa brocos? Buenas noches a todos, hola hola Voy a poner la cámara bien, que nunca la pongo bien porque soy tontito Ahí, y ahí perfecto ¿Qué pasa amigos? Buenas noches a todos, directito cortito Y ya chicos voy avisando, directito bien cortito Primerita lueso, es solo un... Hola Jesús, hola Manu, Manu PN te llamamos, Manu PN Vale, vale, había leído Manu PN, pero, perdón Darf, gracias por los 13 meses, Darf, buena noche Darf ¿Qué pasa amigos? Hoy va a ser un directo cortito, jugaremos unas 3 actividades, no más Porque estoy haciendo mucho directo eh chicos, no os podéis quejar eh ¿Qué tal el día? Pues, mal Me he puesto malo chicos Me he puesto malo chicos Sí, me he tomado un ibuprofeno eh Ahora mismo estoy bien, pero porque estoy bajo los efectos de la droga, en verdad me he metido cocai No, me he metido un ibuprofeno Y me pone muy buen cuerpo, por eso estoy haciendo directo Pero será cortito amigos, estoy medio malito Estoy medio malito Es que toda la gente de mi alrededor se está poniendo mala Chicos, todo el mundo Así que hay un virus Yo creo que es COVID incluso eh, pero bueno He caído yo también amigos Eh, Franelo Invítame a la mega rampa de niveles, canto cabrón Sí, sí, pero porque entro a invitar a gente a alguna actividad o aún no Porque Franelo habla por el chat de Twitter O sea, Franelo en vez de comentar en Twitch, habla por Twitter Hostia, que se escucha Ah, coño, es el camión de la basura, ¿no? Sí, es el camión de la basura Espero, si no me están asaltando la casa, la verdad Espero que no sea así ¡Luis! Gracias por ese primer mes, Luis Te mando un beso, cabrón ¡Ercino! Gracias por ese raid de tres espectadores que haría yo sin ti, cabrón Este le ha hundido la miseria ¡Naaah! No se puede subestimar, grande Ercino Ercino dentro de un año será el streamer número uno del mundo, acordaros Va en serio A la una de la mañana el camión de la basura Es raro, ¿a que sí? No es raro Son las 1 y 38 A ver, es que hace mucho viento hoy, ¿eh? Hoy es el típico día que hace un montón de viento Oye, ¿Franelo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Habla por aquí Voy a decirle, estoy en directo, bro Háblenle a Franelo, chicos Y que invita a uno mega rampa todos contra mí O sea, no, mega rampa de niveles Hoy hace frío, Dani, felicidad Hostia, pues, lleva haciendo frío aquí mucho Ah, pero, tío, donde tú vives, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Pero eres Dani Red Real? No, no, no soy Dani Red Real, chicos Soy el de mentira, no te jode Soy Dani Repollas Soy igual que Dani Real, lo que pasa es que tengo una polla kilométrica ¿Qué te parece? Dani, ando comiendo perro Vale Que aproveche Dani, ¿qué hiciste yo en el gym? Hoy he hecho espaldita, he hecho hombro y tríceps He hecho tríceps a contrarrelo porque cerraba el gimnasio Pero más o menos lo he hecho bien Oye, ¿Franelo dónde está, tío? Lu, ¿puedes avisar a Franelo? Llamarlo al móvil o a Lu Aún no he hecho el nuevo canal, eh Ay, a ver si esta noche lo hago, tío A ver si esta noche lo hago Lo tienes ban No puede ser No, 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 no lo tengo ban Ah, que me ha invitado No me ha invitado No está, eh No está, Franelo, tío Y necesito a Franelo Me ha dicho que estaba, bro Pero, pero, hermano Hermano, me ha dicho Hace cinco minutos, eh Hace, ah, no Hace seis minutos ¿Invito, Daniel? Pero no está, tío Lo mismo se ha leído el internet, eh Y claro, es que él tiene la actividad que quiero jugar La de Mega Rampa Niveles ¿Por qué haces los directos tan tarde? Porque tengo el horario cambiado Mi intención es cambiarme el horario pronto Para hacer los directos por la tarde ¿Vale? Hacerlos, pues, a las cuatro, cinco, seis de la tarde Es hora española En fin Aquí en el norte El camión de la basura Pasa a las tres de la tarde Hostia, pues, qué pestazo en la calle, ¿eh? Dani Mira a la cámara Que ya casi acabo No pienso Mirar a la cámara En todo lo que queda de directo, tío ¿Viste la velada de Jordi? Igual no la he visto Pero ahora le echaré un ojo Cuando acabe directo ¡Hombre, Franelo! ¡Venos mal! Hostia Franelo Se estaba haciendo la rica payaringa, ¿eh? Franelo Invita a la mega rampa de niveles Por favor Y deja ya Deja ya la payaringa, hombre Hostia Me estoy viendo una copa de vino sin querer ¿Qué está pasando, tío? Toma Vaya trago Vaya trago Me he metido, ¿eh? La copa es invisible No, no Es que es de cristal Invita, Franelo Invita a la mega rampa de niveles Invita, Franelo Estaba esperando tu respuesta ¿Cómo que esperando mi respuesta? Franelo Si llevo en directo 5 minutos 40 segundos ¿Cómo que esperando mi respuesta, Franelo? Franelo Que estabas tú por ahí En un... En un vídeo titulado Un vídeo que empezaba por Mature ¿Era no, Franelo? Franelo estaba en un vídeo Que empezaba por Mature No sé qué Y no era de Willyrex el vídeo, ¿eh? Otra pistilla No era de Willy Era de otro tipo de creador Era de otro creador de... De... De coño tenido Un creador de coño tenido Increíble Franelo, invítame o te meto 4 guantazos ¿Qué te parece? Invítame o te meto un puñetazo ¿Qué prefieres? ¿Un puñetazo, 4 guantazos o una pata en la boca? ¿Qué tú dices, Franelo? Ah, vale Está entrando HITDA Perfecto Perfecto Ay, de verdad Qué bonita es la vida, ¿eh? Qué bonita es la vida, tío Pero más bonitas son las tetas, ¿eh? Ja, ja, ja ¿Me puedo duchar? Ay, pero ¿me puedo dar una ducha en el... En el jacuzzi en plan... Y tocarme como Franelo? Ah, no puedo Uy, porque la cámara se ha puesto mirando... Uy Uy Franelo hace 5 minutos, mira Uy, la mano izquierda Uy, uy, uy Uy Se ha ido la automamada Vale, ya está, Franelo, invítame ya Por Dios, que estoy... No sé ni lo que estoy diciendo, tío Acabé diciendo, tío Jamaicanos Grande, por los 20 meses, jamaicano Grande, jamaicano Grande Me encantaría poder romper esta puerta, tío Me encantaría poder romper GTA 5 Que no funcionara nunca jamás Y que tuvieran que sacar GTA 6 mañana Buenos días, bebé Me tuve que acostumbrar A hablar solo con tu foto Me dejaste solito Pensando con el corazón roto Y yo volviéndome loco Estando muy loco Pero buenos días, bebé Podrías haberte disfrazado para directo Ay, de verdad Llevo tres meses Que ha pasado tres meses desde la Navidad Sigo con el arbolito de Navidad Bueno, lo quité hace dos días Y me estás pidiendo que me disfrace Por un directo Ay, Franero, me invita O me invita o te meto Te meto un cabezazo ya directamente Te meto un cabezazo, Franero, de verdad La madre es de Mario, tío Buenos días, bebé Chicos, decidme nombres para mi canal Que tengo que abrir de juegos variados Por favor, decidme nombres de verdad buenos Por favor DaniSex no, chicos, porque eso a YouTube no le gusta DaniPlus DaniRedPlus Cuidado, eh Nah, nah, nah Tampoco me gusta DaniVariady Dani el variado Volando O sea, llamar al canal directamente volando, ¿no? Interesante MegaRampa que se dan dos coches por medio cada vez Matucci Salte Y estaría bien que se dan dos más, eh Hostia, tengo un poquito de calor, eh Estoy en camiseta Esto es increíble, hermano De verdad DaniPollo Si me llamo DaniRepolla ¿Pasa algo? En plan, polla es el pollo O sea, la hembra del pollo La polla, tío Una polla, ¿sabes? Me puedo llamar así, realmente, ¿no? A DGL Yo no sé cómo lo hace Quita lo de alcanzar a DGL E inicia la actividad, por favor Pero quítalo lo de alcanzar Qué repollas, tío De verdad Aquí hace un frío de la hostia Pues yo tengo A ver, aquí también hace frío Pero es que cuando hago directo me entra calor ¿Sabes? Porque me pongo bien calentero No sé, pero me entra calor, eh Me entra bastante calor No sé por qué Mmm, bro Vale Tengo maquitos ¿De quién es la carrera? ¿De Ryan Criss? No puede ser, ¿no? ¿Es de Ercino, no? Ah, es de Criss Ah, vale, Ercino Vale, vale Amiguitas Carrerita de niveles Lo que a nosotros nos gusta Mega rampa de niveles Empezamos con una mega rampa muy fácil Y a medida que vamos avanzando con los coches La mega rampa aumenta de dificultad Porque hay varias mega rampas en la misma carrera, chicos Carrera clara por el amigo Ercino Un chaval que, bueno, hace actividades muy guay Pero a la hora de ponerse el nombre Bueno, no se lució mucho Uy, 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 uy Eh, bro Empezamos Hay que empezar así, chicos Ya sabéis que como yo no empiezo así Yo no me, yo no me quedo tranquilo ni contento Ehm Iba a decir algo y se me ha olvidado completamente Bueno, deciros que estoy malito O sea, estoy malito, chicos Yo no sé si a vosotros os ha pasado Bueno, si este es el primer nivel El más fácil, lo mismo en el último nivel Me entra ganas de dislocarme un hombro, ¿sabes? En fin, yo no sé si Donde vosotros vivís está pasando, pero yo Al menos aquí donde vivo, se está poniendo Todo el mundo malo, chicos, o sea Hay como algo, tiene que haber algo Un bichillo por ahí Que está atrapándose a otro mundo Y yo estoy medio malo, oye, de verdad que me voy Vale, si me toca a Pono me caigo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! Soy el mejor, hermano, soy el mejor del mundo Cómo lo he salvado, hermano Cómo lo he salvado, por el mito, increíble Vámonos, ahí está Pues eso Me estoy, estoy malito A ver, no tengo fiebre, creo Me he tomado ningún proceso, estoy perfectamente Pero bueno, en fin, estoy un poquito malito En fin ¿Estás seguro que no los contagiaste de vagancia? ¿Cómo? Ah, son dos vehículos por rampa, por cierto ¿Cómo que los contagié de vagancia? ¿Qué me estás contando, hermano? Vale, quería comprobar que El, 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 bueno Que el hierro fuera hierro Chicos, tú imagínate que un día tocamos el hierro Y es gelatinoso Pues tendríamos un problema en la sociedad Por lo tanto, yo cada vez que veo un trozo de hierro Me gusta tocarlo fuerte Para ver si es hierro, ¿sabes? Entonces, ya que, ahora que lo he confirmado Podemos continuar Vale Vale, ¿quién va primero? El amigo Ah, Clown Vale, perfecto No me acordaba yo que Clown Es el mejor jugador de mega rampas del mundo, hermano No recordaba yo que también hay unos pedazos de tontos Que se ponen en el medio siempre No me acordaba yo de ese pequeño detalle Chicos Vale, vale, perfecto Es que no me acordaba del detalle No me acordaba yo del detalle Tengo un calor Ah, si tengo calor Es que quizá Claro, porque yo me tomo un ibuprofeno, ¿vale? Si tengo calor ahora mismo Es porque quizá estoy soltando la fiebre La posible fiebre que tuviera, ¿no? Increíble Oye, de verdad Parad de tocarme los cojones, tío No paro de caerme por culpa de la gente, tío Eres nuestro vago favorito Hombre, a ver, yo no soy vago Bueno, sí soy vago Pero cuando tengo que trabajar, trabajo, ¿eh? Yo en mi época fuerte de YouTube, amigos Era un trabajador nato Me pegaba todo el día Pero, claro Mi objetivo, ¿cuál era? Ser un vago en la vida, ¿sabes? Cuidado No, ser un vago, no, hermano Hacer lo que te apetece, bro Ay, 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 ay Vale, cuidado porque te puedes pasar, ¿eh? Vale, el amigo pulse va primero Hostia, esta mega rampa un poco rara, ¿no? Hostia, la última mega rampa Tiene una pinta de muy complicada, ¿eh? Tiene una pinta muy complicada la última Tengo un poco de... Vale, chicos No vale hacer truquele, ¿eh? Chicos, no vale hacer truquele, ¿eh? O sea, voy a reparar No vale hacer truquele, ¿eh? Confirmado No vale hacer truquele en ninguna rampa, chicos Se le ha olvidado el creador quitarlo Así que... No hagáis truquele Porque se puede pasar muy fácil con el truquele No vale Quien haga truquele, por favor Estad atentos, franero Y lo echamos de la crew De verdad, chicos No hagáis truquele Que si no pierde la gracia Eh, bro ¿Me lo paso? ¿Me lo paso? No me lo puedo creer Hostia Había dado esta bajada por perdida Y de repente Vale, pongo el coche doblado Para que no se me vaya para ningún lado Y encima me saco un pareado Así que chupame el ano ¡Vamos! Ese segundo pareado No lo había visto venir, ¿eh? Vaya bajada, ¿eh? ¿Para cuándo una partidita de Edwards? Mañana Mañana No vale hacer truquele, ¿eh? No vale hacer truquele No vale hacer truquele Yo no voy a hacer truquele Yo voy a ser legal, chicos Yo voy a ser legal, la verdad Voy a hacer así Voy a clavar el coche aquí abajo Y no voy a hacer truquele Buenos días, bebé Me tuve que acostumbrar Ahora solo con tu foto Cuidado ¡Ah! Que te puedes meter por el agujero Te puedes meter por el agujero Oye, Ersino Creo que deberías de controlar un poquito El tema de que la gente no haga truquele Vale, champions Venga, saludos Me encanta como trato a los craderes de carrera Encima de que me crean carrera Me pongo a vacilarle Es que soy un desgraciado, tío ¡Oye, de verdad! A ver, chicos Claro, es que hay que tener cuidado Porque como tengas mala suerte Caes entre medio de los agujeros, ¿sabes? En fin Vámonos Vámonos Vale, voy a ir frenando Voy a ir frenando Voy a ir frenando Para no Para no Para no Para no Para no Para no A ver, no es tan difícil, eh Llevo aquí pillado media hora Y no es tan difícil, de verdad ¿Qué voy a perder, tío? De verdad ¿Qué voy a perder, hermanito? Como acabo de levantar a mi colega Nah, nah, me muere Nah, me muero, tío Joder, me estoy agobiando, eh Me estoy agobiando, tío Sí, me estoy agobiando, chicos La verdad Me estoy agobiando un poco Creo que me está entrando fiebre Creo que no tenía Pero me está entrando Bueno, en teoría sí Porque como si estoy sudando ahora un poco Bueno, no estoy sudando Tengo un poco de calor Vale, voy Voy perfecto Ahora voy perfecto Esto me lo paso, eh Esto me lo paso por mis cojones Esto me lo paso por mis Ay, de verdad Qué rebota de mierda Ya podrías haber rebotado para dentro En vez de para afuera, hermano De verdad Porque siempre dentro Y nunca afuera, chicos Siempre dentro Recordar ese lema Por el bien de la humanidad Siempre dentro y nunca afuera Si no la humanidad Oye, de verdad, tío ¡Saquemos! ¡Oh! Bueno, bueno El empujón que me ha salvado la vida Y vamos dentro del tubo Y vamos dentro Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, gente Bueno, gente Bueno, gente Bueno, gente Bueno, gente Bueno, gente No sé ni qué decir Bueno, el amigo pulse Va a 2 minutos 12 segundos Pulse Como estás haciendo truquele Te prometo que no juegas más conmigo en mi vida No vuelves a jugar conmigo en mi vida Bro, espero Ah, vale Siguiente rampa, eh Ah, bueno Yo voy a hacer truquele Pero me refiero Bueno, me va a dar el freno ¿Sabes? No voy a hacer truquele ilegal Lo que pasa es que el freno me va a coger Y me va a frenar Ahí está Vamos Oye Si esta rampa es la tercera más difícil Eh Yo soy mexicano ¿Sabes? Hostia Creo que me voy a morir Bueno, si esto es lo más difícil Soy un poquito mexicano yo, eh De verdad No, creo que me caiga ahora, ¿no? Que buena La verdad es que Están muy bien Están muy bien calculadas Las dificultades de la rampa El Sino Están muy bien calculadas ¿Por qué mexicano? Yo que sé Es lo primero que se me ha ocurrido Hermano Soy de todo menos mexicano ¿Sabes? Yo que sé No me parezco nada a un mexicano En plan, hablo en español ¿Sabes? Es que ya Estoy buscando la madera de funarme Cuando no tiene ningún sentido Lo que he dicho O sea No tiene nada malo Lo que he dicho La madre que os parió, eh De repente uno del chat ¿Por qué mexicano? La madre que os parió, tío Los mexicanos O sea, a ver Claro, los mex... Bueno, bueno, bueno A lo mismo la estoy llenando un poco, eh Claro, los mexicanos hablan español Me refería al acento No sé por qué he dicho el español, tío Hostia, me van a afundar Me van a sacar el clip, tío Hermano, me refería al acento, hermano Al acento Al vocablo Al... No sé cómo se dice, hermano Me voy a caer y todo Me estoy poniendo nervioso Hermano, me van a afundar Coño, callaron ya la boca Me van a afundar, tío De verdad Ay, de verdad ¿Y los mexicanos tenemos la culpa o qué? ¡Que no! ¡Víctor, pero es como que la culpa! ¡Ay, Dios mío, de verdad! ¡Ay, Dios mío, de verdad! Pero que... ¡Ay, Dios mío, de verdad! Nah, me voy a callar la boca, tío No pienso mencionar a los mexicanos Nunca más de mi vida Desgraciado Que soy uno desgraciado todos Mexicanos de mí No, 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 no Hermano, que yo quiero mucho a los mexicanos, hermano Pero es que... Me estáis tocando los cojones ahora mismo, eh ¡Oye! Me estáis tocando los cojones ahora mismo, eh Nah, el primero está lejísimo, chicos De verdad El primero está lejísimo, chicos Me toca, me toca, me toca, freno Vale Es súper fácil esto, pero claro Es que... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, diría que llego Diría que llego Diría que llego Diría que llego Joder, los... Nah, no llego, eh ¡Me cago en mi padre! Hostia, pensaba que me hubiera quedado pillado Oye, de verdad Qué manera de liarla, tío ¿Era fácil? No, no es fácil No es fácil, tontito No es fácil, tontito, la verdad No es fácil Es fácil Lo que pasa es que me estáis tocando los huevos, tío Me estáis zunando, tío En verdad A ver, a mí nunca me han zunado, eh Pero tengo que decir algo Si algún día me zunan Hostia, es que yo Soy muy pasota, eh En plan Es que me sudaría los cojones Es que me sudaría los cojones Muchísimo, eh En plan Es que no me afectaría Ni un 1% Hombre, a ver Si la he liado yo Y he dicho un disparate ¡Hostia! Uy, casi me muero, eh Pero si me zunan Por alguna tontería Sin contexto Que yo tengo claro Que no la he liado Es que no me rayará lo más mínimo, eh Es que me la sudaría un montón Yo soy una persona, tío Me van a ganar, eh Me van a ganar, tío O sea, el pulse este Tiene que estar haciendo truqueles Por mis cojones, tío Por mis cojones, tío A la primera rampa seguro que se la pasa Haciendo truqueles Yo soy una persona, tío ¡Ay, de verdad! Que otra cosa no Pero pasota de la gente Que me dice cosas Infinito, hermano Pero no es eso que dices tú Paso de la gente Que me dice cosas Pero en el fondo me molesta Y estoy rayado No, no En plan Yo soy... No, no, no En plan Es que se me olvida Que me estás diciendo cosas, ¿sabes? Es muy... ¡Joder! Hermano, ¿qué me pasa? Soy como súper malo, ¿no? De repente, tío Soy como súper malo ¿Por qué odias a los mexicanos? Dice uno Pero hermano, de verdad De verdad, tío Me estáis tocando los huevos, ¿eh? A ver, chicos Esto es fácil Así Pasas Ahí está Frenas Pasas Frenas Pasas Fácil, bro Es fácil, bro Frenas Pasas Y ya está Ah, acá hay otro No creo que me caiga yo En el de hecho final, ¿no? Tranquilo, gente Controladísimo, cabrón Muy fatal Ay, de verdad ¿Dónde está Chicho Monito, tío? ¿Dónde está Chicho Monito? Vale, vale Está en esta rampa, Chicho Monito Pollas Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto El primero está en esta rampa, chicos Se puede remontar Lo que pasa es que creo que me toca un vehículo Que aún no es ni el que lleva a él, ¿eh? Pero bueno Si lo hacemos rápido Creo que puedo hacerlo rápido, ¿eh? Me siento capacitado para ello La verdad Ah, no Pues me toca Hostia Me pone que voy segundo, ¿eh? Vale, vale Van todos con este vehículo Entonces Me cago en mi papá ¡Llego, llego, llego! ¿Cómo? No, 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 no Vale Mira, trompeo No, este vehículo es una mierda asquerosa, tío Es como una picha con ruedas, la verdad El signo creó la mega rampa al revés De más difícil a más fácil Sí, sí La verdad es que parece que sí Vale, vale No se la pasa nadie con este vehículo Es hostia Qué feliz que estoy ahora mismo, tío Pensaba que se habían pasado todos Uy, uy, uy Clone, clone, clone Vale, vale Rebota, rebota y pasa Rebota y pasa Ay, de verdad Qué mala suerte tengo, tío No se la pasa a nadie con este vehículo, ¿verdad? Normal, también te digo Yo creo que la idea es Soltar el mando, tío Yo creo que la idea es Hacer así Y Soltar el mando, chicos Hostia, la verdad Es que ha sido una muy buena idea No sé por qué no se me ha ocurrido antes, la verdad Hay un chaval que se le acaba de pasar con este vehículo Y me está empezando a tocar esto los cojones Que no, chicos Que los mexicanos me caen bien De verdad Me caen como cualquier otra persona del mundo, hermano O sea, yo qué sé Tampoco vayas a flipar Este momento No, en serio, tío Yo qué sé No me intentéis funar por algo que no he hecho No, me va a dar Me lo como, me lo como, me lo como Es que Ay, de verdad Es que de verdad Tengo Tengo magnetismo con los palos Es increíble Vale El primero es Michael Y está en la última mega rampa O me paso esto ya Nada, se lo está pasando con el cojón De verdad Ersino Aprenda a hacer mega rampa de nivel Un saludo Aprenda a hacer mega rampa de nivel Ersino Saluditos De parte de Papi Dani ¡Ah! ¡El último! ¡No! ¡Pedazo de perro asqueroso, tío! Ay, de verdad El último, eh El último Me acabo de acordar de un vídeo que vi Hace tiempo de Papi Gaby Es que he dicho algo de Gaby O algo así O Dani Y me he acordado de eso, tío De Papi Gaby Reaccionando a la canción de Llegamos a la disco, ¿vale? El principio es brutal En plan Porque se pone como a A remear todos los coros Que dicen al principio Bueno, los coros no Los nombres Las pautas Se pone Eh Donde se escribe la historia Baby Rota Gringo Kendo Kaponi Gengo Flow Llegamos a la disco Es buenísimo ese vídeo, tío Buscarlo Papi Gaby Reacciona Ah, llegamos a la disco Nah, el principio es brutal El principio es brutal ¡Dale! ¡Ay, de verdad! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ay, en serio! ¡De verdad! ¡Qué asco, eh! Llegamos a la disco ¡Qué bien! ¡Veo el palo Y me lo como ¡Veo el palo Y me lo como! Así todo el tiempo Dani, ya, pásatelo No es tan difícil ¡Cállate, lechuga! ¡Cállate, lechuga verde! Lechuga verde ¿Sabes? Como si verde fuera Un insulto ¿Sabes? La lechuga es más verde Que el campo del Betis ¡Olé, olé, 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 Betis! ¡Olé, olé, 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 Betis! ¡Olé, olé, 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 Betis! ¡Olé, olé, Betis! ¡Eran del Betis! ¡Hostia, es increíble! Cuando criticas al Betis Va todo mal en la vida Cuando cantas el himno Va todo bien ¿Pero qué está pasando, tío? ¡Hostia, el Real Betis Balompié, increíble! ¡Ah, increíble, chicos! El último jugador Que conozco del Real Betis Balompié es... ¡Ah, me salió un delantero! Pero ya se me ha olvidado también Decime un delantero del Betis De hace un montón de tiempo Que era muy morenito Bueno, Joaquín sigue en el Betis, ¿no? Messi Oliveira Ese estaba en el Betis No, pero había otro Era delantero, creo Estaba en el Betis ¿Cómo se llama, chicos? ¡Hostia, qué difícil La mega rampa final, eh! La verdad ¡Qué difícil, Ersino! Muchas gracias por crear Una mega rampa complicada Gracias, bro Mbappé No, no, no Tiene un montón... Yo qué sé Hace un montón de años, tío Te estoy hablando de 2007 No, no, no Había uno que yo me sabía Pero ya no lo sé ¡Qué buena carrera, Ersino! Saludos No, no tengo ni idea, bro Da igual Algo le habrá dicho Pero no puedo leer el chat tanto Porque tengo que estar concentrado Porque voy a perder la carrera De hecho, creo que La voy a perder 100% Además, no estáis diciendo Jugadores al azar ¿Cómo se llama, tío? El chavo del hombre este Era delantero Era así morenito Qué buena, Ersino, la verdad Menos mal que has puesto Menos mal que la mega rampa de niveles La has hecho al revés, bro Porque la has hecho al revés, ¿verdad, Ersino? No creo que la hayas hecho, ¿no? Ah, que acaba de acabar Michael Justo cuando llego aquí Perfecto, Michael Muchas gracias Mira, ¿sabes lo que te digo, Michael? Mira Que estás lleno a medio ahora Para pasártelo Y era tan fácil como hacer esto Llego a dar ahí un poquito de machete Llego a pillar la meta Y me saco el pene Eh, bueno, chico Acabo de acabar Michael Podríamos haber ganado Lo que pasa es que soy un desgraciado Como siempre, ¿no? En plan, soy un desgraciadito Como siempre ¿Qué le vamos a hacer? Y es que esto en verdad Soy un máquina Mira, cosi Tía Paola Ah, ya no voy a decir esto Yo no voy a decir esto Tía Paola Ay, de verdad ¿Qué me pasa? De verdad De verdad ¿Qué me pasa? Sos muy malo ya, Lucas Hermano Soy muy malo, bro Soy malísimo, Lucas La verdad, cabrón Nos vamos a mentir Pero esto no es el que me lo juega Este es el que más dinero tiene en el banco, cabrón Vamos a jugar ahora Fradero, ¿tienes un parkour o un último flota guapetón? O sea, guapetón la carrera, ¿no tú? Bueno, tú también Fradero, tú también eres guapetón Rubén Castro tampoco No, 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 no Que no, tío Que no, que no Era otro, hermano Era otro Primo A ver, no sé si era delantero Creo que sí Yo qué sé, tío Del real rock Dice uno, tío Tengo un parkour Buen dato Te paso un vídeo de cómo es Y ve si lo juegas Ponlo directamente Fradero, me fío de ti Ponlo directamente Parkour, parkour Ryan Castro Estás diciendo ya hasta cantante Es que os voy a meter una piña a cada uno Os voy a meter un piñón a cada uno Carvalo tampoco Shakira tampoco Fidel Castro tampoco Fidel Castro Shakira Camavinga tampoco Es un poco complicado También Joder, fradero Un poco complicado Hasta que parte Me cago en tu papá ¿Cuánto puede tardar? Amper Amper Gracias por el Prime Maisteco Gracias por los tres meses de Prime Ay, no puedo mirar lo que os habéis suscrito después Bueno, para otro día Si no, franero Me estás tocando los cojones Pon el parkour, franero Pon el parkour, franero Pon el parkour, franero Pon el parkour, franero ¿Cómo le gusta, franero? Me lo pongo en una actividad 30 min Ah, 30 min Pon el parkour, franero Coño Pon el parkour, franero Pon el parkour, franero Eso Hermano Lo de eso es lo mejor del mundo Chicos, esto tenemos que traspasarlo a todo el mundo Al mundo entero, ¿vale? Cuando algo sale bien en la vida Cuando te llevas una alegría No tienes que decir ¡Bien! O ¡Genial! No Tienes que decir ¡Eso! Perdón, de verdad Lo siento Tío, qué asco que lo doy Una flecha amarilla Una O sea, una cruz amarilla Justamente aquí Yo creo que si disparas Entre medio de la cruz amarilla Aparece un easter egg ¿Tú te imaginas que de repente Se levanta en el mar Y aparece Godzilla? ¿Habrá algún easter egg oculto en GTA V Que aún no hemos descubierto, chicos? Lo mismo hay un easter egg Para activar una polla voladora, cabrón Uy, me dormí Ojo Si me levanto aquí Que me resbalo todo el tiempo ¡Ay, Gabo! He borrado la actividad Vale Saca la gente ¡Invítame, Gabo! ¡Invítame, Gabo! ¡Eh! Un 6, chicos 69 Vaya, vaya, vaya Qué cosa más rara hay en estas paredes Un momento, chicos Que estoy buscando información de GTA V Un segundito ¿Sabéis lo que tengo que hacer un día, tío? Sería muy épico, tío No lo voy a decir No lo voy a decir mejor Porque, cabrón, mejor lo hago, cabrón Nada No se podría, no se podría Hostia, Juanjo Hostia, acabo de leer el comentario más real de todo el chat de todos los tiempos Un chaval llamando a Juanjo ha dicho Dilo porque no lo vas a hacer Es que lleva toda la razón ¿Cómo me conoce este chaval, eh? En plan Entrar a GTA como todos los días Pero Te recomiendo sin colisión, Franero Esto se juega con colisión No, no, no Poderlo sin colisión Poderlo sin colisión No, no, no Ponlo con colisión Renzo, ponlo con colisión Ponlo con colisión, Renzo E inicia la carrera Pero cuando la pongas con colisión ¿O no se puede? Dani, te vas a salir si es con... Ahí, con colisión Me sudo a los cojones Inicia la carrera, Renzo Bueno, eso Entrar a GTA V Como un día normal cualquiera Pero en verdad Estar iniciando GTA V En PC ¿Sabes? Y spawnear Algo de GTA VI Que parezca que es Algo... Se viene Que parezca que es algo Que ha metido Rockstar Oculto ¿Sabes? Que lo he encontrado de suerte Pero que en verdad Fuera un modo o algo ¿Sabes? Os quedaríais locos Os quedaríais locos Eso Claro, y que cuando aparezca La cosa esa V GTA VI En el mapa De repente ToLchats Ponga Eso Me voy a salir de la carrera Es que no sepa Que pongo esta Fucking carrera Ay, de verdad Bueno amigos Estoy triste Porque vamos a jugar Un parkour Que es muy difícil Fradero me ha recomendado Que lo ponga sin contacto Le he dicho Un cojón Lo he puesto con contacto Y me ha dicho Que se va a venir El modo dictadura Se va a venir Porque Pero bueno En fin A ver que nos encontramos Chicos A ver que nos encontramos Yo voy a intentar Pasarme lo que sea Lo más rápido posible Este voy a intentar Vale, vale Uy, se tiene que abrir la puerta Me meto, me meto, me meto Me tengo que intentar pasar Lo primero Lo más rápido posible Hombre Si estos dos paran De darse entre ellos Amor Sería bastante guapo A ver un segundito Coro Un segundito Voy a llegar el último Voy a llegar el último Eso El último voy a llegar Eso Me cago en todo Tío A ver Miedo me da esta zona Con tanto hierro Y tantas cosas Bueno Voy a llegar Voy último Es que voy último O sea, quería llegar De lo primero Voy último Chicos, literalmente La vida es algo increíble Chicos Se viene El modo dictadura No, 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 no Vale Por aquí ¿Os acordáis? ¿Cuándo en Play 5 jugábamos Las carreras cuatro personas Porque la gente No tenía Play 5? Sí ¿Os acordáis, hermano? Qué locura ¿Esto qué es? Ah Ah Saqué yo Un segundo Wait a moment Please Ah Esta no trema ni para atrás Si No trema No trema No trema Espérate Espérate Si aquí cojo Garerilla Eso Eso Vale Vale, chicos Hay que ir rápido Hay que ir rápido Chicos Hay que ir rápido Chicos Hay que hacerlo rápido Todos los que estéis He pillado Repareced Porque hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Repito Hay que hacerlo rápido Repito Hay que hacerlo rápido Pero Lo que viene es lo mejor Te lo juro, Dani Lo que viene es lo mejor Sí, porque al principio Es un poco Ah Pero es que no lo entiendo O sea Tengo que O sea Una vez Hostia Se lo ha pasado El perro este O sea Una vez me suba Y tengo que saltar ¿Verdad? A ver Eso Oye, oye No te vayas a caer Eso Vamos Vale Me lo he pasado Me lo he pasado Espérate Porque tengo problemita Eh ¿Qué tipo de broma es esta Framelo? ¿Qué tipo de parkour Me has pasado? ¿Oro? Oye Cuidado 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 Que estoy aquí Oye Oye Matucci Cuidado Matucci Cuidado Matucci Cuidado Esto es increíble Tío Hay que hacerlo Todo de una O sea Hay que hacerlo Todo de una Todo de una Hay que hacerlo Perfecto Chicos Que bien Todo O sea Todo Pero Pero Como que todo de una Framelo Ay Framelo De verdad Todo de una Me dice que lo haga Si Me fumo también Un porrete Tío Entre media que Pero ¿Cómo voy a hacer Todo esto de una Pedazo de perro? Hermano ¿Cómo hago esto Todo de una? Estoy flipando Estoy flipando Salto polla El salto polla Hay un chaval Que ya se lo ha pasado Perfecto Chicos Que bien Creo que no A ver Si cojo carrerilla Entiendo Si yo llego allí Y pillo carrerilla Desde el final De la nieve Creo que llego Porque no he pillado carrerilla Y casi llego ¿No? ¿O no? Cuéntenme Me estoy rayando 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 un poquito La verdad No lo voy a negar Joder Tiene que estar En medio Un chaval Que encima Es tonto Que bien Vale No se la pasa a nadie Esta vaina No se la pasa Ojo Uy El celeste Está jodiendo A todo el mundo El celeste Está jodiendo A todo el mundo El pedazo de ratón Pobrecito La que la cayó Vale Yo creo que aquí llego Yo creo que desde aquí llego Chicos De verdad lo digo De verdad lo digo Es todo desseguido De verdad Pero esto que es Pero esto que es Por dios Pero esto que es Estamos todos tontos O que pasa Tío Quítate Michael de mierda Hostia Michael de mierda Y no se quita Échalo Frotelo Échalo 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 Michael de mierda Échalo No me estoy cabrando Me estoy cabrando Échalo Frotelo Lo digo muy en serio Échalo Este se ha quitado Este se ha quitado Automáticamente Me cago en tu padre Michael de mierda Me cago en tu padre Coño Hostia Hostia tío Que me lo pasaba Tío Ay que gordo Estáis Coño De verdad Que de verdad Tío Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo vine aquí para ganar Quitarlo del medio El que se Uff Como se vuelve a poner Alguien en medio Tío Como se vuelve a poner Alguien en medio Eh Frotelo Michael sigue en la carrera Bro Michael sigue en la carrera Fradelo Michael sigue en la carrera Eh fradelo Por si no te has dado cuenta Bro Michael sigue en la carrera Bueno El que tengo ahí delante Bueno Bueno Lu Bueno Lu Bueno Lu Ay de verdad Tenías que quitarlo Oye Alcanzar está activado Alguien puede mirarlo Alguien puede mirarlo Por favor Creo que Lo de alcanzar No estaba puesto Eh Nah Increíble Increíble Si está No me lo puedo creer Tío En serio Ahí lo saqué Vale Fradelo Puedes mirar en el directo Dándole para atrás Si he puesto lo de alcanzar Pero no Puedes mirarlo Por favor Lu ¿Por qué no reapareces? Lu Ay de verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Hostia Vale Un tío que ha llegado Ah no No ha llegado No ha llegado Muy complicado esto Es muy complicado esto Es muy complicado Es muy complicado Pero complicado Un cojón Es que siempre me encuentro a alguien No está al alcanzar Vale No está Chicos Lo acabo de confirmar Fradelo No está activado Alcanzar O sea Es que hay que hacerlo Muy rápido Tío El problema es El contacto Nani Pero Flamelota Ha dicho que lo quite ya No lo sé Ay de verdad Pero por qué salto así de mal Creo que hay un chaval Que se lo ha pasado El amigo clown Se lo ha pasado O no Hostia Que salto de mierda Yo me he caído Y reaparezco Clown se lo ha pasado O no Tío Es que no lo sé Se lo ha pasado Clown se lo ha pasado Chico Clown se lo ha pasado Vale Tengo que saltar Para la derecha ¿Verdad? Para no comerme Lo que viene siendo El edificio Digamos Ok Quítate Quítate Menos mal Vale Pero como giro Pero como giro Oye de verdad Pero vamos a ver Tío Si es que no puedo girar En la nieve Tío Hostia Esto está hecho Esto está hecho a mala leche Esto está hecho a mala leche De cojones Esto está hecho a mala leche Con cojones De verdad Ay de verdad Gabo De verdad ¿Qué te pasa? Gabo 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 Reaparece Gabo Reaparece Gabo Reaparece Gabo Vale, o sea, tengo que calcular Para caer en el principio de la nieve No hace falta ir tan rápido, entiendo ¡Renzo! Hostia, justo cuando Justo cuando me choco, tío, reaparece Yo me cago en muchas cosas, tío Bueno, al amigo Crone se lo ha pasado, no sabemos ni cómo Lo mismo ha sido un golpe de... Hostia, menos mal Ahora sí, ahora sí, tiene buena pinta Ahora sí, ahora sí, ahora sí, cien por cien Cien por cien, llevo jugando esto 20 años Y he visto cómo aumentaba la velocidad Vale, de locos Voy primero, voy primero Vale, Crone está aquí, ¿qué hay que hacer, Crone? Hostia, se lo ha pasado con el pen, ¿eh? Vale Es que es la típica carrera Es la típica carrera que tienes que hacer los saltos perfectos Para caer en la nieve No sé qué Nada, ya voy demasiado rápido Vale, este punto obviamente no cuenta He hecho que hacerlo de seguido, ¿eh? He hecho que hacerlo de seguido Hostia, el parkour está guapo, ¿eh? El parkour está guapo, ¿eh? Tienes que hacer estos saltos así Coordinados Me gusta Vale, hay que ir rápido Porque aquí ahora No podemos perder potencia Porque nos comemos O sea, que nos caemos Básicamente Dime que no me caigo, por favor Tengo que pasar la nieve ¿Entendéis? Y llegar al asfalto Todavía no llegó a la mejor parte encima Dice Franelo, ¿eh? Cuidado Vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo el funcionamiento de esta vaina Sube, 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 Daniel Nada, creo que no llego, ¿eh? Nada Hostia Vale, tengo que ir muy rápido Y además ahí No me fijo muy bien lo que tengo que hacer Pero me da un poquito de miedo incluso, ¿eh? Me da un poquito de miedo incluso, chicos Bueno, si acelero Pues estaría bastante bien, la verdad Ay, en serio, tío No dejo de acelerar No dejo de acelerar No dejo de acelerar No dejo de acelerar Creo que llego, ¿eh? Creo que llego Me cago en tu padre ArrabaHotmail.com De verdad Hostia, la carrera está guapísima, ¿eh? Hermano, puede ser El mejor parkour que he jugado en mi vida Lo digo muy en serio, ¿eh? Qué locura de carrera, ¿eh? Hostia, voy fatal Ay, desliza mucho, tío Lo clon se lo ha pasado, ¿eh? Yo estoy fijando Yo estoy fijando Estoy flipando Lo clon se lo ha pasado, tío Ay Ay Es el mejor parkour que he probado en mi vida Está guapísimo, ¿eh? Lo digo muy en serio, tío Es la mejor carrera que he jugado en mi vida, tío Lo digo de verdad, ¿eh? Puede ser de las mejores que he jugado Lo que pasa es que es muy complicado Pero mola Dale, dale Voy fuerte, voy perfecto en este, ¿no? No me lo puedo creer, de verdad ¡Rebota! ¡Rebota! Casi, eh Casi la clavo muchísimo, tío Casi la clavo muchísimo Cada vez que te pasas un punto de esto es un tiktok, ¿eh? Yo lo digo en serio Cada vez que te pasas un punto de esto es un tiktok O sea, es así Dale, dale No, he derrapado, he derrapado Creo que aquí me caigo, ¿eh? No me caigo, no me caigo, no me caigo, no me caigo No me caigo, no me caigo ¿Vale? Salta para arriba que si no... Eso es Esta es buenísima, esta es buenísima, esta es buenísima Bueno, pues vale Ok Pues nada, pues Bueno, aparentemente Pues parece que se me ha complicado un poco en el final Y me he conseguido la suficiente potencia Me ha faltado la potencia de un peo O sea, me llego a tirar un peo Y llego Me cago en tu papi, Celestito Me llego a tirar un pedete Y llego Pero no frenes, no frenes Tú te crees Tú te crees que yo cuando, cuando Pero no frenes, me dice uno Ay, Dios mío, de verdad Te daba, te daba cuatro besos, bro Ahora mismo, de verdad Te daba cuatro besos, brother No frenes, me dice, chicos Ay, de verdad Ay, de verdad Chicos, si os quedáis frenados Repareced, por favor Si os quedáis frenados, repareced Porque En plan, os vais a caer No vale la pena Vale, 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 vale Se llega, se llega, se llega, se llega, se llega ¡Luuu! ¿Por qué frena el Luuu? Lo salvo, lo salvo, lo salvo, lo salvo, lo salvo Es buenísima, es buenísima Ahora sí Ahora sí, ahora sí Cien por cien, cien por cien Cien por cien, cien por cien Le he cogido yo gusto a ese rincón, chicos Le he cogido yo gusto a ese rincón Me gusta chupar el rincón ese Me gusta chupar el rincón ese, la verdad No sé exactamente por qué Pero me gusta coger el rincón y chuparlo Me encanta chupar ese rincón ¡Qué rico está ese rincón! Bueno, amigos Calma Estamos en la mejor carrera de GTA V No hay que enfadarse Solamente hemos expulsado a un pobre chaval Llamado Michael Porque no reaparecía Solamente eso Es que Michael me ha tocado un poco los huevos ¡Ojo! Increíble No, voy mal Voy mal ¡Voy fatal! ¡Coño, si lo estoy viendo! ¡Hostia! ¡Ay, en serio, tío! De verdad Anda más por el lado de qué ¿Cómo? Creo que tengo que andar más ¿Cómo te digo? Tengo que andar más Por la parte de arriba de la rampa, ¿no? Para después coger carrilla para abajo ¿Sabes? En el último momento Creo Opino Y pienso ¿No creen, amigos? ¿No creen, amigos de Twitch? Amigos de Twitch ¿Eso? ¿Eso? No, fatal ¡Fatal! ¡Coña! ¡Hostia! De verdad Se me va la rueda, tío Se me va la rueda Se me va la rueda, tío Mírate un tutorial Pero, hermano Pero, ¿qué te crees que estamos? Yo qué sé ¿Cómo instalar Sony Vegas en Windows 7? ¡Ojo! ¡Ojo! Adiós Me ha aparecido justo a tiempo Vale Este vale aquí No, el salto tú sabes ¡Vale! ¡Vale! Oye, de verdad ¿Por qué siempre me caigo del mismo sitio, tío? ¿Cómo puedo ser tan perrito, tío? Increíble, ¿eh? Y yo, el chaval este El clon Ramírez ¿Cómo se ha pasado esto tan rápido? A ver, es que tampoco es tan difícil Lo que pasa es que He estado ya a punto de pasármelo varias veces Tengo una mala suerte que flipa, ¿eh? Tengo una mala suerte que flipa, tío De verdad ¡Lento! Bésame la boca Vale, 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 vale La idea es Piqui 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 Aceleras, aceleras, aceleras Un montón Y... ¡Piqui! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 Vale, clon está aquí Clon está aquí pillado Eh, no quepo No, no me cabe No me cabe No me cabe el... No me cabe el barco No me cabe el barco, ¿eh? No me cabe el barco Ah, ah Que está hecho así a propósito Para volar Alguien está entendiendo algo Ah, vale ¡Ah, vale! ¡Coño! ¡Que tengo que hacer un wallride! ¡No! ¡Tengo que hacer un wallride! ¡No me lo puedo creer! No, es el mejor parkour Bueno, 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 bueno Vaya brutalidad Vaya brutalidad De parkour Vale, voy segundo, ¿eh? Clon Ramírez va primero Vale, me lo he pasado, me lo he pasado Bueno, bueno, bueno Vaya brutalidad De parkour Lo digo completamente En serio Es brutal, ¿eh? ¡Hostia, bro! Es la mejor carrera que he jugado en mi vida, ¿eh? Lo digo muy en serio Está muy currado Muy bien pinzado todo ¿Cómo te han puesto el puente Para que el barco se ponga como empinado para adelante Y utilizar el turbo para volar? Bueno, bueno Espectacular Vale, clon está aquí Clon está aquí Vale, podemos remontar, amigos La idea es Venir por aquí Pegar un salto para acá Seguir por aquí recto De momento lo estoy clavando Vale, y ahora No deslizarte Me deslice Me fui a la verga Me fui a la verga ¡Ah, coño! Es fácil, tío Es fácil, es fácil No es tan difícil Lo que pasa es que tienes que hacer un salto O sea, un salto girando Que es una locura O sea, es muy complicado Es muy complicado El primer salto este que he hecho a la primera Pero es muy difícil Que repita eso Es que es muy difícil Es que es muy difícil Clavar ese salto a la velocidad correcta Porque desde aquí es imposible Entiendo, ¿verdad? Sí, aquí te caes Aquí te caes directamente Vale, se puede hacer trampa seguramente Pero no hagáis trampa, chicos No hagáis trampa, por favor, ¿vale? Hacedlo Hacedlo Bien Ah, casi lo clavo Pero no ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, iba rapidillo ¡Hostia! ¿Cómo se hace esto, bro? ¿Cómo se hace esto, hermano? Y va a la velocidad correcta, ¿no? No sé, tío Ojo, ya empieza esto a buguearse, tío No derrapes Si no derrapo Me caigo para abajo, ¿eh? Si no derrapo Me caigo para abajo, chicos Nah, mal Creo que se lo ha pasado el clon este Ah, espérate No derrape Pero, hermano Tienes que agarrar la nieve De la forma que subas Sin chocarte con la pared Para no perder la velocidad Ah Vale, espérate Tengo una idea Creo que el clon se lo acaba de pasar, ¿eh? Es que el clon llevaba ya aquí un rato Vale, este salto es buenísimo Vale, tengo que agarrar la nieve Así, creo ¡Hostia! ¡Casi, eh! ¡Hostia! ¡Casi, tío! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi! Oye, Claude, no habrás hecho trampita, ¿no? ¿Se lo ha pasado legal, chicos? Creo que sí, ¿no? Me pone uno solo o ve rápido Y una carita feliz ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué se buguea el respawn y tarda ahora más, tío? Nada, el salto es una mierda Nada, es este, bro ¡Hostia, te caes, eh! Lenta, amigo ¡Hostia! ¡Uf! Tengo ni idea, eh Mantén el acelerador por la mitad Y al final acelerado Lo estoy haciendo, Gio Si sé que... Sé que cuando aceleras al máximo la rueda Se adhiere menos ¡Listo, chicos! ¡Hostia! He llegado de milagro, eh He llegado de milagro Vale, 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 vale A ver si pillo a mi colega A ver si pillo a mi coleguita ¿Cómo? ¿Para acá? ¡Ay! Me voy a pasar Sí Vale, calma, calma Vale, 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 vale Lo tengo aquí delante Lo tengo aquí delante, clown Lo tengo aquí delante 20 puntos de 39, eh Bueno, me estoy pasando puntos de control Super imposible No soy capaz de subirme a un suelo Blanco kilométrico Perfecto, Daniel Muy bien, DaniRep Muy bien, bro Eres un máquina Chicos, estamos, os recuerdo Ante la mejor carrera de GTA V, eh Me cago en mi papá Bueno, a lo mejor no sé Pero el mejor parkour Yo te diría que sí O sea, está guapísimo, hermano Está guapísimo, bro Un parkour completamente diferente a lo normal, eh Con jugadas extremas Vale, clown está aquí, efectivamente Me ha costado subirme a la pared, eh Así lo ha aventado, viejo ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, tengo que saltar de aquí a aquí ¡Uf! Hostia, qué viento hace en mi ciudad, amigos Hace un ventazo, primo No sé exactamente No sé, se lo ha pasado Clown, bro Se lo ha pasado ya Clown, polla, bro A ver, creo que está así Creo que está así Vale, hay que pillarle el truco Hostia A ver, creo que una vez que giras Haces este giro bien Creo que lo demás es fácil ¡Me cago en mi padre! O te quedas corto O no te da el ángulo Siempre hay un problema, eh Creo que lo suyo es abrirse, ¿no? Abrirse de pata, cabrón Oye, en serio ¿Cómo es esto, tío? A ver, te digo una cosa Vale, ya está Vale, ya está Me refiero que aquí no hay que hacer Bueno, creo que hacerlo de seguido Es que se agarrae full Hacerlo de seguido Voy a intentarlo así Pero creo que no Eh... ¿Qué? ¿Me estás diciendo que tengo que entrar entre los hierros? Pero, bro Pero, pero, bro Ah, bueno Me lo había pasado ya, creo, eh No sé qué decirte Son invisibles los hierros Bueno, es lo que me faltaba, ya Vale, con este salto Buenísimo, este es buenísimo, eh Dios mío Dime que sí 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 ¡Wow! Increíble Vale, 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 vale Venga, venga, venga Hay que pillar a clon Hay que pillar a clon Hay que pillar a clon Es por aquí, ¿verdad? Entiendo que sí ¿Qué? Ah ¿Cómo? ¿Tengo que hacer un wall raid? ¿Pero cómo hago un wall raid? Vale, vale, venga, venga Vale, vale, vale Fácil, 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 fácil Hostia, no pillo a clon, eh Lo tengo todo el tiempo ahí delante Pero no lo termino de pillar, tío Vale Ah, ¿qué? Tengo que entrar Tengo que hacer un wall raid Y caer ahí ¿Y tengo que calcularlo Para caer ahí dentro? Eso no lo voy a hacer Canto cabrón Eso lo haré otro día Si eso, canto cabrón Hoy no Vale, vale, vale Ay, no lo pillo 23 puntos de 39 Queda carrera, eh Pero no pillo a este chavalito ¿Qué es esto, tío? Ah, que ahora tengo que llegar Ahí arriba Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale, es por arriba Es por arriba El mejor parkour de la historia, chicos El mejor parkour de la historia 100% ¿Quién ha creado esta locura, tío? Vale, entiendo que tengo que hacerlo rápido, ¿verdad? Porque si no me voy a la mierda Mr. Mico CC Ah, vale Porque sepa que eres un máquina, bro Es el mejor parkour que he jugado en mi vida De verdad, eh Como me está flipando Vale, está aquí Clown Está aquí Clown Vale Hostia Por cómo lo hace, tío Cómo hace para derrapar y no caerse Ir rápido no es, ¿verdad? Hay que ir rápido o no, tío ¿Alguien me puede confirmar? Va, lo segundo Y si hago así Bueno, ni de coña Hay que ir lento Pues no sé A ver Lento Vale, se quiere ir en primera Hay que ir en primera Hostia Vale Sigo Nooo Estoy un pedazo de perro asqueroso Y encima vuelo mal, tío Encima vuelo mal Hostia Este punto es muy difícil, eh Este punto es muy difícil, amigos Madre mía, de verdad A ver Metemos primera ¿Dani, cómo metes primera? A ver, no meto primera Directamente voy lentito Vale, llego aquí tranquilamente Hombre, Clown ¿Qué tal? ¿Qué tal, Clown? ¿Cómo va la cosa? Venga, bro, te ayudo Te ayudo, Clown Te ayudo, bro Bro Eh Eh Matucci Matucci pollis Te ayudo, Matucci Dígame, venga Te ayudo, bro Venga, dale Vamos a dos Vamos a dos Mira, mira Ay Además que sabía que lo iba a hacer así Mira, mira Atentos al espectáculo Disfruten del espectáculo Disfruten del espectáculo Yo soy una perra en calor De verdad Ese salto del Wild Ray No sé cómo hacerlo, eh Ese salto del Wild Ray No sé cómo hacerlo De abajo a arriba ¿En serio, Franelo? Hostia, no se me había ocurrido a mí Hacer ese salto de abajo a arriba, eh La verdad es que era un detalle Que no se me había ocurrido, Franelo Gracias por el detalle Llego, eh Llego, canto cabrón Vale, calma Disfruten del espectáculo Disfruten del Uy Ay, de verdad Pero qué hice Vale, yo sinceramente Creo que si cojo carrerilla Lo hago, eh Si cojo carrerilla Puedo hacerlo, eh Puedo trampearlo un poquito A menos esto me sirve para probar ¿Sabes? No creo que me lo pase, pero No te pongas a dos ruedas, perrito A chupar Ah, que justo se lo pasa un chaval Y no rebota conmigo Perfecto Muy bien Fantástico Fantástico Mira, Ken Que está por ahí Ken Prepárate para hacer la mejor miniatura del mundo De esta carrera De hecho, ve haciéndola, por favor Que la voy a necesitar Haz la miniatura, Ken Haz la miniatura Trabaja, Ken Trabaja, Ken Trabaja un poco, Ken Trabaja un poquito, Ken Esto me pasa por leer, Ken Mientras juego Que guapos sois todos Chicos, de verdad No entiendo muy bien A ver, el Warframe No es tan difícil No es tan difícil en general nada En la vida Porque puedes conseguirlo todos De verdad ¿Queréis mi curso? ¿De cómo hacer dinero? No, en serio A ver, no es difícil Vale, llego, 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 llego Lo que pasa es que Creo que queda algo más Porque Clone Se lo ha pasado casi todo Y se ha vuelto a caer En plan, creo que quedan más cosas, eh Este puede que sea el punto más largo, eh Mira, mira, hacemos así, vale Subo un poco por aquí Me cambio ¡Ay, de verdad, Daniel! Despierta del sueño del que vives Ay, de verdad Nada, Clone se la ha pasado Sí, sí, Clone se la No, no se la ha pasado No se la ha pasado Vale, vienes por aquí Rebota así Creo que Clone se la acaba de pasar, eh Creo que Clone se la acaba de pasar, amigos Tenemos un pequeñico problema Vale, no se la ha pasado Menos mal Buen saldito, Dani Pichitas Dani Pichis Buen saldito Pero gira un poco Pedazo de gilipollas Puedo ver que voy bien Y no gira, de verdad Oye, en serio, tío De verdad Como no puedo girar De verdad Se me olvida girar ¿O qué pasa siempre, tío? Se me olvida girar Es que no me gira el coche ahí, tío Me cuesta, hermano Te lo prometo, eh No me sube, eh No me sube Que suba, suba La temperatura Que la noche está buena Para hacer travesura Un movimiento sensual Y perdura Al borde de la locura Me tiene enfermo Ella es mi cura Me meto por aquí Porque soy un gilipollas Y no entiendo nada De lo que hay que hacer No entiendo nada De lo que hay que hacer ahí delante De verdad Ay, en serio Que suba, suba La temperatura Oye, 23 puntos de 39 Franelo ¿Tú cómo tienes la poca vergüenza De decirme que me voy a pasar Esta carrera en 30 minutos Y llevo 32 minutos Y voy por la mitad de la carrera? ¿Tú cómo tienes esa poca vergüenza, Franelo? ¿Queda algo muy difícil, Franelo? Cuéntanos Vale, se está perfecto Hay que girar ya Hay que girar ya Ahora giré demasiado pronto Porque soy gilipollas Chicos, no puedo soltar ahí, tío No sé qué me pasa Que cuando llego ahí Me voy a la mierda, tío Todo el tiempo Clone se lo acaba de pasar Qué bien Acabo de entrar en depresión Gracias, Clone Franelo, repita todo Repita todo, Franelo No me entero de nada ¿Cuánto queda de carrera? He llegado de milagro Queda poco Pero es un poco Ah, queda poco Pero es un poco difícil Qué bien Me animas mucho, Franelo Me animas mucho Qué bien Ay, de verdad Me estoy empezando a desesperar Vale, calma, calma, calma Me estoy empezando a desesperar, chicos Pero todo se soluciona con calma Ilusión Cojones Y sexo Y sexo es muy importante Hay que ver que cuando eres niño Te crees que el mundo Gira en torno a la felicidad A... 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 El dinero Y cuando te haces mayor, tío O sea, es que literalmente La vida es así, eh El mundo lo mueve O sea, pero esto es completamente así, eh El mundo lo mueve Las pichas y los totos O sea Es que es lo que mueve el mundo, eh Es lo que mueve el mundo Las pichas y los totos, tío De verdad, eh Espectacular, tío Ni el dinero, ni mierda, ni nada, eh El sexo, hermano Pero completamente Ay, ay, ay Ay, ay, ay El salto es un poquito mojón, la verdad Pero bueno Yo como soy una mierda Pues entonces tampoco me preocupo, ¿no? Porque bueno Una mierda que va a hacer Pues saltos que son mojones Efectivamente Efectivamente, chicos Ay, de verdad Despacito, Danielito Despacito, cabrón Despacito Llego, ¿verdad? Vale Me lo voy a pasar ya, chicos Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar ya He pillado puntos de control, ¿verdad? Fradelo en plan Ah, vale, vale Pilla, he pillado He pillado Joder ¿Pero esto qué es? Ah ¡No! ¡No! Hermano, me lo había pasado de suerte Me lo había pasado de suerte Me lo había pasado de suerte No tenía ni cojones de idea De cómo era Y me lo estaba pasando de suerte Poco más y me... Ay, 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 clown, rame ¿Cómo se puede ser tan labrador, tío? De verdad ¿Cómo se puede ser tan labrador, tío? De verdad ¿Cómo se puede ser tan labrador? Chicos, este punto de control Es para echarse a llorar, ¿eh? Lo digo muy en serio ¡Ay! Madre mía Este punto de control Es para echarse a llorar un poco, ¿eh? Lo digo muy en serio, chicos De verdad Vale, o sea Tengo que saltar y colocar ¿Cómo era el coche? Así ¡Eso! Vale Ahora corro Corro, corro Corro, corro Corro, corro Corro Doy la vuelta al coche Y ahora voy lentito Voy lentito ¡No, no voy lento, no voy lento! ¡Soy gilipollas! Eso es lo que soy ¡Gilipollas! Voy lento, digo ¿Pero qué dices, Daniel? ¿Pero qué dices, pedazo de tonto? Aprendes Aprendas algo en la vida, tío Al revés Porque no vas a tener velocidad Para después, supongo ¿Qué? ¿Alguien sabe de qué está hablando Flandero, chicos? Eh, tengo que ir rápido ahí, ¿verdad? ¿No? Y intentar pillar el Wallray De alguna manera De la cual La cual no sé cómo, pero Como te pusiste Pero al revés Ah Me tengo que poner así Para coger más velocidad Pero, Flandero ¿Tú a mí me estás vacilando, pedazo de ratón? ¿Tú a mí me estás vacilando, bro? Dale, en serio Es así Pensaba que me estaba trolleando, tío ¿Pero esto qué está pasando, tío? Pensaba que me estaba trolleando Pero es que el clon este Lo está haciendo como yo Lo estaba haciendo antes, ¿eh? Vale, vale A ver, a ver A ver La idea es Yo pensaba que era automático Anda que yo también, tío Me pongo a rozar con el suelo Pensaba que era automático Tengo menos luces, tío Repanezco, repanezco Creo que el chaval este Está a punto de pasárselo Si no se lo ha pasado ya Sí, de hecho Creo que se lo ha pasado ya Lleva mucho tiempo ya Sin reaparecer Creo que se lo ha pasado, ¿eh? Sí, se lo ha pasado 100%, bro Qué asco Vale, no se lo ha pasado No se lo ha pasado Venga, venga Le tengo más o menos pillado el punto Lo que pasa es que después No sé lo que hay que hacer Vale, voy ¿Cómo era, bro? Vale, era así ¿Verdad? Bueno, pues ahora De repente no llego, chicos Claramente no es como suena Es igualita que tú Ay, de verdad Qué cojones más gordo tengo Que mi quepo por medio de las cosas, tío Qué grande tengo los huevos Increíble, tío En serio, tío Me voy a ahorrar Las pelotas Que comprarle a mi hijo Cuando sea pequeño, tío Porque voy a tener Mis cojones para jugar Ha sonado súper mal Lo sé Pero bueno Entendéis las referencias Dale Vale, a ver, Dani ¿Por qué ahora no llego? ¿Por qué ahora no llego? ¿Alguien me puede dar un 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 type informativo? Un type Un tip informativo ¿Alguien me puede dar un tip informativo De por qué ahora ¿Por qué cojones ahora no llego, chicos? ¿Alguien me puede dar un tip informativo? Porque me está tocando los cojones esta mierda ¿Alguien me puede dar un tip informativo? Ve por la izquierda, señor Rep ¿Sí? Ah, quizá Por aquí dicen, ¿no? Vale, vale, vale ¿Alguien me explica? ¿Podéis explicarme, porfa? ¿Alguien me puede explicar, porfa? Lo digo muy en serio ¿Alguien me puede explicar por qué llego siempre y ahora no llego? ¿Alguien me puede explicar por qué me estoy rayando? Hay un chaval que se le ha pasado, ¿eh? Clown se le ha pasado, ¿eh? Por la izquierda se puede Pero... ¿Cómo? Ah, vale Yo voy a coger por la derecha mejor Que se me juguea el... Ahí está Con la escalera Vale, ahora creo que sí llego Ahora creo que sí llego Ahora creo que sí llego Sí, sí ¡Hostia que sí llego, cabrón! Vale Ahora solamente queda Desencajonar esto Joder No sé qué está pasando Se me olvida No es que se me olvide Yo para qué cojones reaparezco Ay, de verdad Me está doliendo hasta Me está doliendo hasta el alma Con esta carrera Me está doliendo el alma Me va a ganar Clown Ramírez Me va a ganar un payaso Me va a ganar un payaso Pero literalmente Un payaso me va a ganar Qué guapo, tío Guapísimo, cabrón Me está encantando Me acabo de chocar con un tren Pero creo que llego, eh Dime que sí ¡No llego, chicos! ¡Estoy gordísimo, bro! ¡Estoy gordísimo, chicos! ¡No llego! ¿Cómo voy a llegar? ¡Estoy gordísimo! ¿Cómo voy a llegar Si estoy gordísimo? Madre que me parió, tío Es igualita que tú Vámonos Vámonos Dime que sí Creo que no llego Sí llego, sí llego ¡Hostia! Bro, que casi me embarco ¡Ay, de verdad! Ahora me caigo Porque llego demasiado bien Pero ¿qué es lo siguiente, tío? ¿Qué es lo siguiente, tío? ¿Que me caga un conejo en el ojo, tío? ¿Le habrá cagado a alguien en la vida? O sea, en toda la historia De los humanos ¿Algún conejo le habrá cagado a alguien en un ojo? Pero literalmente, o sea Que una persona estuviera dormida Y alguien le haya cagado en el ojo O sea, un conejo le haya cagado en el ojo Es imposible, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? ¡Ojo! ¡Qué clavada! ¡Qué clavada! ¡Ay! ¡Aclárate, Dani! ¡Aclárate! ¿Cómo nos ponemos? ¡Aclárate, tontito! ¡El salto es espectacular, eh! ¿Qué os digo, tío? En plan, ¿qué os digo, tío? En plan, no sé ni qué decir Es que no sé ni qué decir Y bueno, es que después del Wallray de ese Después del Wallray de ese La gracia, en plan, el chiste bueno Es que hay más cosas, ¿no? ¿Qué hay después del Wallray, Franero? ¿Me puedes informar, por favor? Respecto a lo que hay después del Wallray No me informe, no me informe No, no quiero jugar con ventaja No me informe, Franero No, no voy a leer Creo que me ha escrito Pero no lo voy a leer No me informe, Franero Quiero ir a ciegas Vale Si no llego, no tiene sentido En plan, tengo que llegar Vale Le meto, le meto Le meto Le meto Le meto Le meto Pongo el coche así Es buenísima, es buenísima, es buenísima Es buenísima Qué tocada de cojones esta carrera Qué tocada de cojones, bro Qué tocada de cojones de carrera La mejor carrera del mundo, pero vaya tocada de cojones Madre mía, qué tocada de cojones, primo No llego, bro, no llego porque me he chocado con el parachoques Me cuelgan los cojones del coche Y me he chocado contra el... Es igualita que tú Bueno, y Clown está pillado en el siguiente punto O sea, es que 25 puntos de 39 Yo es que me cago en todo lo que se menea, hermano Te lo prometo, eh Yo es que me cago en todo... Ese punto ya lo pillo y... Y... O sea, puedo reaparecer ya ahí, ¿verdad? Bueno, pues nada No lo entiendo, tío No entiendo por qué... No entiendo, tío No entiendo, tío Me está dando pereza, tío No entiendo por qué veces que no llego, hermano De verdad, no lo comprendo, tío ¿Sabéis por qué no llego? Porque es igualita que tú ¡Oye, oye, oye, Gabo! Gabo, te estamos viendo, cabrón Vale, vale, ahora sí llego Ahora sí llego, ahora sí llego Por favor, no te pases, no te pases, no te pases No, por favor, por favor, por favor Vale, vale, de los dos Venga, nos vamos Venga, chicos, va, esta es la buena Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena ¿Qué paciencia tengo que tener en la vida? De verdad En la vida hay que tener paciencia, chicos De verdad, lo digo en serio Porque como no tengas paciencia Te pete una arteria Lo digo de verdad, tío Tenéis que tomaros la vida con relax Porque como no sea así La madre que me parió, eh La madre que me parió La madre que me parió, tío Increíble, primo Tengo que coger la rampa medio doblada Vale, no, no, va bien, va bien, va bien Venga, va, esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena, esta es la buena, mami Esta es la buena, esta es la buena Es que esta es la buena, bro Es que esta es la buena, bro Es que esta es la buena, bro Qué buena, qué buena Es igualita que tú ¿Cómo? Más suda la polla ¿Cómo hay que hacerlo, no? ¿Cómo? Ah, que Cloud no está ni en este punto Pues entonces no será tan difícil, ¿no? Vale, tengo que ir por arriba ¿Qué? Ah, así Ah, me tengo que dar la vuelta Claro, vale, vale Me tengo que dar la vuelta, entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo lo que me estás contando Vale, vale, vale O sea, vienes por aquí Saltas Y todo bien Y el único problema es que me he pasado la carrera La verdad, me acabo de pasar la creación del creador En la carrera, la verdad Es el único problema, chicos Es el único problema que ha sucedido La creación que ha puesto el chavalito Y pues bueno, me la he pasado por arriba Es el único problema Lo demás todo bien, pero Quitándose detalle Lo demás todo bien, chicos Vale, hacemos así Reboto con esto tranquilamente Ahí está Me he tomado hacia atrás Pillo esto ¡Ah, esto me empuja pa'lante! Increíble, cabrón Vale, ¿y ahora qué? Ahí la cojo un guardia Bueno, bueno, bueno La mejor carrera del mundo Ahora hay un poquito de level action Que no voy a fallar Porque soy el mejor del mundo Llevo mucho tiempo jugando este juego Que no voy a fallar En efecto Y ahora simplemente habría que Tengo que meter la cabeza aquí, ¿no? Y esperar a ver que pasa algo ahora, ¿no? Vamos a pasar algo Porque es por aquí, ¿verdad? No, no No entiendo nada Ay, señor mío De verdad 28 puntos de 39 No me quiero imaginar Es que ni me lo digas, Franelo No me digas los puntos de control que quedan Por favor Ni me lo digas, por favor Ni me lo digas, por favor Gracias Bueno, Wido, Wido Pon uno en el chat Chris, aprende Este sí es un creador de verdad Eh, Franelo Banea ese tres días Banealo tres días Bueno, no sé si lo están diciendo de coña, ¿eh? Pero si no lo están diciendo de coña Banealo tres días, bro A chuparla Que aprenda Vale Vale Nah, nah, nah De verdad Ay, de verdad Vale, tengo que apurar un poquito más Lo decía de coña, Dani Ah Bueno, no sé yo, eh No sé yo qué decirte Hermano, un respeto para los creadores Hombre Vámonos El girito aquí Mira, mira, mira Cómo lo creo Mira, mira No, gapo, gapo 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 Encima me das la vuelta Pedazo de bobo A ver, te he jodido ya a ti, gapo Las cosas como son Pero bueno Qué manco eres, Dani Esto no es el que mejor juega, mami Esto es el que más dinero tiene en la cuenta, cabrón Jajaja 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 Vale, vale, vale Otro cambio, otro cambio Ay, de verdad Cómo me pesan los huevos Cómo me pesan los huevos Vale, calma O sea, ya entiendo el flow de Ya entiendo el flow de esta carrera, chicos Ya al menos entiendo el flow de este punto de control O sea, tengo que ir de circulito en circulito Y tiro porque me toca, ¿vale? Hostia, me voy a pasar la guerra otra vez Joder Vale, reboto y me pongo bien Qué hipo, me ha entrado, tío No vi a Dani como hace unos meses Ahora está más gordito Efectivamente, Gabriel Tengo más gorda la polla Sí, efectivamente, Gabriel Gracias por comunicarme La verdad es que yo ya me había dado cuenta Pero bueno, que me lo recuerde La verdad es que Se agradece, ¿no? Me meto, me meto, me meto, me meto Me meto, me meto Ay, de verdad Ah, que clone ya ha terminado la carrera Perfecto, chicos Ya sabemos a quién no invitar más Ya está los cojones Ya está los cojones Ya está los cojones Ya está los cojones De verdad Ya está los cojones Vámonos Venga, venga, venga 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 Va, chicos Está la buena Venga, va Está la buena De verdad lo digo, tío Vámonos Es malísima, tonto Es malísima, Dani Hijo de mí Hostia, me voy a salir De verdad Es que no tengo ni más ganas de jugar Esto está los cojones, bro Esto está los cojones Se hace la polla, ¿eh? ¿Cuántos puntos quedan, Franelo? Dímelo Queda este y cuántos más Aparte de este Esto los cojones ya, ¿eh? Esto los cojones ya, bro Madre mía Otra vez Uy, uy, de locos Creo que uno o dos Franelo, uno o dos Confirma Ah, no, no Parece que iba bien Pero no voy bien Parece que lo acabo de hacer bien Pero no voy bien, chicos No voy bien Pero Uno o dos, Franelo Cuéntanos Cuántos más quedan Aparte de este El último es fácil Ah, vale Quedan dos Vale El último es fácil Vale, bueno Vale, vale, vale Venga, va, chicos Motivemosnos, por favor Motivemosnos, por favor Venga, va, chicos Vamos a hacer Venga, bien, perfecto Lo he pasado por arriba Eso Vamos a hacerlo bien, coño Si es fácil Si es fácil, hermano Ahí En el level action Este tengo que apurar Un poquito Madre O llegar aquí A cerrar Ah, perfecto Perfecto Y ahora aquí Tengo que llegar Mientras freno El palo este Hostia, el palo Que me ha salvado la vida El palo Frena, frena, frena Frena, tonto A mí en mi casa De pequeño Me tienen que pegar Martillazos en la cabeza Y yo no me acuerdo algo De verdad A mí en mi casa De pequeño Te prometo Que a mí me tienen Que dar martillazos En la boca Y así me quedé De gilipollas De verdad te lo digo Así me quedé De tontito Lo digo muy en serio Vaya martillazos Me tienen que meter En mi casa Y yo no me he enterado Ni de media Hostia, este es guapo En estos momentos Se me estropeará la play No, de verdad Es que el salto es malísimo Hostia, que no me entero Que tengo que ir por arriba Hostia, me pica el amo Es muy difícil la vaina, bro Es muy difícil la vaina Te lo rasco No hace falta No hace falta que me rasque Chicos, de verdad No hace falta Gracias por el detalle Pero Esta es buenísima Esta es buenísima Igual que antes He dicho que era una mierda El salto Esta es buenísima El palo Me quiero cortar el pito Me quiero cortar el pito De verdad Gracias Ken Por regalar una suscripción Christian también Gracias por el prank, amigo Sois grandes, chicos Gracias Por el apoyo En estos momentos duros de la vida Ay, de verdad Hostia, ¿quién regalando una suscripción? Lo he nunca visto Voy a callarme la boca Y voy a pasármelo callado Sigue girando, sigue girando ¡Asqueroso! Ay, chicos De verdad No estáis hasta los cojones En plan, la carrera está guapa Pero estos puntos no están guapos ya En plan La carrera está guay Hasta el punto en el cual Empiezan a ponerse los puntos Complicados Hasta un nivel De que o eres megapro O no te lo pasas ¿Sabes? En plan, cuando llega ese punto La carrera se vuelve ZZ Las cosas como son Se vuelve ZZ Yo diría que este punto Es el más difícil de la carrera En verdad Si nos lo pasamos, tío Yo creo que lo demás Va a ser coser y cantar Hostia, como acabo de clavar el coche Increíble Esta es la buena Esta es la buena Como acabo de clavar el coche Primo Como acabo de clavar el coche Esta es la buena, hermanos 100% 100% Anímenme, anímenme, chicos Todos en el chat No, no hace falta que animéis No hace falta que animéis ¡Eso! ¿Quién ha regalado 5? ¿Cómo hacer que alguien regale suscripciones? Cuando regale una Que raro esta persona regalando suscripciones Lo hace sentir mal Entonces te dona un montón ¿Sabes? Técnicas para ganar primero, chicos Grande, Ken Grande, Ken ¿Quién va a cobrar un plus este mes? ¿Por este regalo de suscripciones? Se viene, Ken Se viene el bonus, Ken Se viene el bonus Te lo puedes pasar Pero no haces concentrar Concentrate, bro Llevas todas las razones, hermano Me voy a concentrar Estoy focus en pasármelo Me da igual O sea, si ahora mismo donan 50 suscripciones Imagínate Me donan 50 suscripciones Me voy a quedar tal cual Voy a verlo y me va a dar igual Oye, ¿en serio, tío? Vale, vale No, no, no Que ya ese punto lo he pillado Me va a dar completamente igual Me da igual lo que pasa en el stream Estoy 100% focus en la carrera Vale Concentrate la carrera, chicos Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Me lo paso Me lo paso 100% en esta Me lo paso 100% en esta Estoy concentrado Estoy focus Mira Este Wild Ring Lo voy a pillar increíble O sea, lo voy a pillar increíble Porque ya sé exactamente Cuando tengo que girar Ahora Vale Vale, tengo que ir despacito Creo, ¿no? En el Wild Ring En verdad Si voy despacito Mejor, ¿no? Porque tampoco Tengo que coger Mucha potencia Digamos O sea Tengo que ir despacito ¿Eh? ¿O no? ¿Voy despacito o no? ¿Qué hago? No sé Ahora sí Máxima tensión, ¿eh? Máxima tensión Máxima tensión Concentración Callaros la boca Callaros la boca Y aprendan a jugar Mira, callaros la boca Y aprendan a jugar Callaros la boca Y aprendan a jugar Callaros la boca Y aprendan a jugar Mira, haces así Ahora Es tan fácil como Mira, venid por aquí Y... Cambias aquí al Wild Ring Subes Aquí empiezas a frenar un poquito Bajas Bajas suavemente Suavemente Con mucho cuidado De no desvanecerte Perfecto 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 Y ahora Vienes por aquí Con mucha calma Coges este maravilloso Fantástico Wild Ring Aquí haces un maravilloso Fantástico cambio Sigues Frenas aquí Subes por aquí Con muchísima calma Y... Te cagas encima Porque te crees Que te vas a caer Pero en verdad No te caes Porque eres buenísimo Y... Llegas al punto Porque como no llegué Me corto el pene O sea, me lo corto Tú imagínate que no llego O sea Tú imagínate que no llego O sea Me la corto Me la corto Lo digo muy en serio Ay, en serio De verdad ¿Qué? ¿Cómo? Vale No estoy entendiendo muy bien Lo que hay que hacer aquí Amigos Me da un poquito de miedo Pero bueno Sigue el camino Vale Buena indicación Buena indicación La verdad Vale Me ha quedado claro Que es por arriba De lo que viene siendo La bombona esa Perfecto Me ha quedado claro Me ha quedado claro Me ha quedado claro Vale Ese choque No creo que me repercute en nada ¿Verdad? ¿O sí? Pues parece que sí Pues parece que sí Una hora de carrera Una hora de carrera Chicos Qué bien Qué chulo Qué bien Que me lo estoy pasando Vienes por aquí Aceleras Saltas Para arriba Vienes por aquí Sigues el camino Sigues el camino Soy el mejor Mami Soy el mejor Mami Tenías que cambiar de aro ¿Cómo que cambiar de aro, Franelo? ¿Qué me estás contando? Tírate al otro Por este chaval Que se piensa que soy Spiderman ¿Cómo que tengo que cambiar de aro, Franelo? No soy Spiderman Te lo recuerdo ¿Cómo que? Franelo ¿Cómo que cambiar de aro, hermano? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hago ahí? ¿Subo por ahí? ¿Y qué? Tírate al otro ¿Qué otro? ¿Qué otro aro, Franelo? ¿Qué me estás contando, bro? Al que está pegado Ajá Lo que he hecho, ¿no? En plan Exactamente lo que he hecho Pero sin caerme para abajo ¿No? Calma 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 Disfruten Ay, de verdad No entiendo por qué me movié Hermano, tengo que seguir por donde iba ¿No? Sí y no ¿Cómo? ¿Cómo que no? Vienes por aquí Sube Pasa por al lado de estas dos bombonas asquerosas Que huelen a peste Saltas por aquí para la izquierda un poco Saltas otra vez hacia la izquierda un poco Vas muy rápido Porque eres el mejor del mundo Saltas aquí Y te vas a la mierda Porque eres un desgraciado Pero el palo ese te salva la vida Te explota algo en el culo Te sientes justito Y te quedas aquí pillado Porque bueno Porque tienes el culo reventado Obviamente No te vas a poner a andar Con el culo reventado Y ese es el resumen de mi vida, chicos La verdad 34 puntos de 39 Queda este punto y uno más Que se supone que el último es súper fácil Fantástico Tío, qué bien Qué bien Vengo por aquí Vengo por aquí Salto aquí hacia la izquierda Y me como una picha, tío Porque me encantan, en verdad ¿Sabes? ¿Cómo no me lo voy a comer? Ay, de verdad No ha llegado ni jarto He vino ¿Ojo la farola me ayuda? Ay, de verdad, tío Ay, de verdad Vale, chicos Esto en verdad es mucho más fácil que el anterior Voy a concentrarme, mira Vienes por aquí Giras Aquí soltas un poquito el acelerador Y vuelves a girar muchísimo Voy fatal Pero bueno Confíen en mí Confíen en mí Confíen en mí Confíen en mí No confíen tanto Confíen, confíen Bueno Amanecí en la playa Después de un par de botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos contando estrellas Porque estaba contando sus tetas Amanecí en la playa Con un par de botellas Esto es buenísimo Esto es buenísimo Contando sus tetas ¿Sabes? Como si fueran tantas que hay que contarla ¿Sabes? Tiene 17 tetas Vale, ya sé cómo hace esto Ya sé cómo hace esto Vienes aquí Sueltas un poquito el acelerador Bajas Y ahora vuelves a acelerar Claro, el único problema es que no llegas Jeje ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Otra vez! Bueno, en verdad Si llego ahí Aunque sea lento Puedo hacerlo Dani, pregunta seria ¿Qué música escuchas? Pues Escucho reggaetón Más que nada La verdad ¡Ay! ¡Qué mal salto! ¡Qué mal salto! ¡Coño! ¡De verdad! Hostia, hermano Te lo juro De verdad Vale, calma Dani, escucha Jordan No sé quién es Jordan 23 Ah, ese es un chaval Que canta Nena Dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto Es un temazo Te veo la noche Medellín Y te pago el ching Nena Dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto Pa' ti Hace Buenas noches Medellín Canta como singada Tiene todo el flow Pero canta como Nena Dime si tú estás pa' mí Dime ya Dime ya Si tú estás pa' mí 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 Porque no me queda otro Porque me ha castigado a mi madre Oye, chico De verdad No En plan Cuanto más rápido voy Menos Ah, claro Porque no hay que ir rápido Claro, Dani Aquí tienes que ir un poquito más lento Eso Vale, ahora subes Sube, sube, sube Y giro para la derecha ¿No? Que no Que tengo que continuar este Vale, continúo 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 Ah, ya sé lo que tengo que hacer Acabo de entenderlo Acabo de entenderlo Acabo de entenderlo Acabo de entenderlo Cuando estoy ya en la muerte Acabo de entenderlo Es por la otra cara De por donde cogí antes A ver si nos aprendemos a explicar Chavalotes Es por la otra cara De por donde cogí antes Dani, continúo El no sé qué No sé cuál ¿Cómo que continúo? Es por la otra cara Del por donde iba Si me decís eso Yo lo entiendo Porque yo soy una persona lógica Y que entiende las cosas Y me decís Dani, continúa Continúa Pues entiendo que No estoy cogiendo por donde es Porque no estoy continuando Lo que tengo que continuar ¿Sabes? Porque si continúo literalmente Cojo por donde he cogido ¿Entendéis? ¿Por qué cojones freno? Porque soy tonto Efectivamente Continúa 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 ¿Qué coraje me daba yo Cuando estaba viendo Pokémon Y ponía Continuará Y se acababa Pokémon ¿Sabes? Y me tiene que poner A ver al gordo de Doraemon La broma, broma Grande Doraemon No, Doraemon Era la hostia Haces así Y continúan Dani, continúa Eso Vale, este punto ya Ah, vale Tengo que seguir por ahí Creo que en ese punto ya Puedo reaparecer, ¿no? Entiendo que sí Por Dios Yo voy a hacerlo como si No reapareciera, ¿eh? Hago así Vale Está hecho, ¿eh? Ay, Dios mío Gracias a Dios Creo que ¿Cómo? Ah Un segundo, Renzo Un segundito, Renzo Renzo Un segundito Gracias Vale, o sea Me tengo que subir ahí Hostia Tengo que subirme ahí Como pegando Vale, vale, vale A ver Este punto ya es el último Se supone que es el más fácil ¿Vale? Se supone que es muy fácil En comparación con lo que hemos jugado Así que por esa parte Estoy contento Y sobre todo Feliz ¿Vale? Aquí llega Y simplemente es Un giro Eso Vale, vale Llegas Un giro ahí un poco Vale ¿Y ahora aquí qué? Vale Entiendo Entiendo Hostia Vale Vale Me cago en mi padre Tío De verdad Vale, pero Es fácil Es fácil Lo vamos a hacer rapidito Chicos Ah, coño Que acabo aquí Ah, vale, vale Que me reaparezco aquí De loco Entonces Esto está hecho ya Dime que sí Sí ¿Por qué la meta es roja? No pasaba nada, ¿no? Si la pillo Hermano, me da un poco de miedo Creo que es la primera meta roja que cojo Tío En plan ¿Qué pasa? Si entro Me peta GTA V No creo, ¿no? Chicos, de verdad 70 minutos casi De carrera 70 minutos De carrera 70 minutos De carrera Chicos Dios santo Dios santo Dios La meta ha sido La carrera ha sido un carrerón La carrera ha sido un carrerón Pero vamos Muy complicado La madre que me trajo Tío Eh Franero Hay un caracara muy cortito De 10 minutitos ¿Tienes alguno por ahí? Un cortito Cortito Quiero un caracara cortito Cortito De verdad Por Dios Bueno, búscalo Y de mientras voy a ir trayendo La creatina ¿Vale? No No le voy a traer todavía Busca a ver si ves alguno Franero A ver Son las 3 y 20 Me voy a ir Me voy a ir ya Chicos Me voy a ir ya Sin jugar Call of Duty Nada Es que es muy tarde Es muy tarde Y fue a hacer un directo corto Pero no ha sido corto Me voy ya chicos No, no, no Jugamos El caracara ese De 10 minutitos Jugamos Jugamos el caracara ese De 10 minutos Pero Busca uno de 10 minutos Franero Jugamos eso Y me voy Chicos Me he venido abajo Me he venido muy abajo Nada chicos Pero es que es muy tarde Tío Hace un directo muy corto Tío Blon Gracias por el Prime Guaperon Grande Blon Un abrazo Ay Y yo tengo el Streamlabs Buéísimo ¿Qué pasa tío? Ah, estoy flipando Cristian Gracias por el Prime Bauti Gracias por el otro mes de Prime Suacoya Gracias por el Prime Dani Gracias por el Prime Grande chicos Muchas gracias Por el apoyito ¿Para cuándo un 24 horas? Pues posiblemente para nunca Creo que nunca lo haré en mi vida ¿Qué creatina tomas? Pues una Creapure Monohidrate Eso es lo que tenéis que buscar En las creatinas Que sean Creapure Tengan el sello Creapure Porque Coño Es un sello que te verifica Que la creatina es buena ¿Sabes? Te pasé tres Hazme minis Ken Hazme minis Por favor Pokebola fantasma A ver A ver A ver A ver Que carita Carita Vamos a jugar A ver A ver Eh Creo que el de A ver Espérate Estoy mirando El de Pokebola Vale El de Pokebola Pon el de Pokebola Franero Porfa Si 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 No Franero Pon ABC Cara a cara El que es así Que se ven Cosas eléctricas Pon ese mejor Que te he dicho ABC cara a cara Ken Pásame minis Ken Hazme minis Por favor Hazme minis Ken Ken Hazme minis Se ríe Ken Como se ríe No que lo dice A ver Vamos a silenciar Ken Vamos a silenciarlo A ver A ver Ken creador Expulsión temporal Vale 10 minutitos de expulsión temporal Para que se pongan de miniaturas ¿Por qué no aparece la pantalla Los que regalan Vistos y suscriben? Porque soy gilipollas Y he perdido las alertas Tengo que volver a hacer otras No sé dónde tengo Las alertas Es que se me estropeó El ordenado antiguo Y no las he vuelto a poner La verdad En plan así soy chicos Así soy yo Soy un poquito Mierda Pero tengo que volverlas a poner La verdad Expulsa 45.000 personas Franero de la partida Gracias Te paso las alertas ¿Cómo vas a tener ¿Cómo vas a tener Mis alertas? Es imposible que las tengas Y las recompensas También tengo que ponerlas Daniel es un vago Bueno Depende de cómo lo mires No sé Yo tengo de todo Bueno Este chaval Va a emporrar El nuevo canal También Tengo que crearlo Tengo que crear muchas cosas Tengo que crear muchas cosas Me gustaría unirme Como no me une en un minuto Cierro directo Eso No ¿Qué sacrificio harías Para que salga el GTA 6? ¿Talisex? Hostia No sé No sé Tengo una idea Renzo Inicia Renzo La actividad Porfa Tienes mi misma casa ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener Tu misma casa? ¿Cuánto dinero pagarías Para que salga el GTA 6 Mañana? Hostia Buena pregunta No pagaría tanto En plan Tampoco Me va bien O sea Estoy bien como estoy Pero Medio millón de euros Lo pagaría Medio millón lo pago Un millón no Pero medio millón lo pago Porque salga mañana Lo pago Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio Amigos Carita Carita Es un cara a cara No sé muy bien Como es Es como una carretera Así muy ancha Hostia Pero es muy ancho Esto ¿No? Es ancho Pero ahí vamos todos juntos Como buenos bobolomes ¿Y esto qué es lo que hay aquí? Ah Hostia Que bien Ah Encima salimos volando todos Hostia Pues un cara a cara Que la verdad es que mola mucho Está más mal hecho Que una picha Que no Que es drama Que es drama Vale, vale Pues cuidado Porque esto Hostia 11 puntos de control Va a ser rápido No podemos fallar O sea No podemos liarla Concentración máxima De principio a fin Porque quiero ganarlo Y si la liamos Como nos quegamos una vez Y tontemos una vez No lo ganamos Vale, vale, vale Vale, calma, calma Me pongo bien Eso es Voy a pillar aquí el rebufito Un rebufito bonito por aquí Hostia Mi coche corre muy poco Es que la peña lo lleva tuneado Tío Hostia Está guapo el efecto que hace esto En verdad Vale Lo wey de la carretera Es que te esfuerza Tener que coger por en medio Para no salir reboleado ¿Sabes? Vale, dale, dale, dale Dale, dale, dale Girito Eso, eh Vámonos Vale, 3 puntos de 11 Va a ser rápido, eh Va a ser rápido El cara a cara De momento Vale, deja que pase este Lo que pasa es que Cuando vengan los coches pinchos Es cuando van a venir Los problemitas Voy de lo último, eh Hostia Muy fatal, hermano Vale Toca vehículo de estos gorditos No me quiero caer Por favor Vale, no me caigo No me caigo No me caigo Giro, 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 giro Calma, 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 calma Tremenda fumada ¿Cómo? Hombre, a ver La zona del medio El que ha creado esto Ya te digo yo Que mientras lo estaba creando Tomarse un colacano Estaba haciendo, eh Un colacano Se estaba tomando mi colega, eh Ya te lo digo yo Guti No me la vayas a liar Guti No me la vayas a liar Vale, vale Voy a pasar por el medio Guti Se va a ir a la mierda Vale, vale, vale A ver El primero ahora Te diría que Vamos a cerrar al primero, eh Podemos chocarle, tío Ahí viene, ahí viene Es un panto Es un panto, bro No, le chocan, tío Si nos hubiéramos puesto Todo medio cerrándole, tío Otro gallo cantaría Va, va, va Se remonta Venga Que el panto Lo tengo tuneado Además Cinco puntos de once El cara a cara más ZZ de la historia, chicos El cara a cara más ZZ que jugó en mi vida, eh Vaya cara a cara Vaya mierda y cara a cara, eh La madre que me parió Es lo más ZZ que jugó en mi vida Es aburridísimo, bro Es aburridísimo, hermano Es muy aburrido, eh Ay, ay, ay Vale Seguirme, 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 seguirme Es más, una carrera de velocidad Y de esquivar obstáculos ¿No? Vale, 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 vale Venga, venga, venga Ay, de verdad Corren mucho, tío Tienen los costes tuneados la gente Hombre, normal Igual que tú deberías tenerlo, Dani Hijo, llevas jugando este juego 45.000 años Ha sido la mejor inversión de tu vida No tengo Tengo un 1% de los costes tuneados, ¿sabes? Es que soy un desgraciado Soy una rata, eh Vale, vale Este es el primero, este es el primero Cuidado Vale, lleva rampa el primero, eh Lleva rampa, checo Vale, a ver Ahora el primero lo vamos a tirar, eh Lo vamos a tirar 100% Porque llevamos todos rampas ahora yendo para allá Así que le vamos a meter la del atún Vale, se llama Franco Y viene ahí No me lo puedo creer, tío Pensaba que iba a ser la típica de girar para el medio, tío Cuando fuera por él Madre mía A ver, yo espero que lo tiren Vale, lo han tirado, lo han tirado, lo han tirado, lo han tirado 100% Vale, chicos Es el momento Ni cago en tu papá, Denis Que no tiene culpa, ¿no? Pero En fin, una expresión que digo desde pequeño, tío Nada, nada, nada Vale, voy tercero Calma Viene un rampa Cuidado Vale Bicicleta, eh Uf No me lo puedo creer Quería liársela a las bicicletas y chocarlas Y me he metido por medio Y no me he dado cuenta de que venía el rampa muy rápido O sea, soy muy bobo, eh O sea, estamos hablando de que soy muy bobo, eh, tío En plan A ver, vienen en bicis, chicos Choquen a las bicis, por Dios Vale, le acabo de meter No me lo puedo creer Vamos mal Yo me cago en todo, tío Podría haber... Me cago en todo, eh Vale, calma, calma Rápido, rápido Venga, va, 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 va Venga, va, va, va Vamos a hacer aquí un poquito de bug Para ir más rápido Eso es, eso es Eso es Venga Venga, chicos, haciéndolo bien, haciéndolo bien Que así vamos mucho más rápido Vamos 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 Cuidado que me la puedes liar, eh Madre de Dios mío Tengo miedo Vienen ya, han cogido ya el siguiente vehículo, eh Vale 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 ¿Cuánto queda, tío? 9 puntos de 11 Vale, bueno Creo que tienen que volver, eh Vale, no vamos mal Vamos quinto Vale, tienen que volver Tienen que volver Amigos Por favor Líensela a Renzo Por Dios Líensela a Renzo, tío Con el camión pincho Chicos Tenemos que liarle al primero Tenemos que liarsela al primero 100% Hermano Vale Se la acaban de liar Se la acaban de liar Ese era el primero Ese era el... No me lo puedo creer Espero que se la lien Espero que se la lien los coches pincho Espero que se la lien los coches pincho al primero Espero que se la lien El coche pincho ese Le da igual todo No se da cuenta De que la carra va a terminar Esto es increíble Creo que me pongo primero Creo que me pongo El cara a cara Más lamentable de mi vida, tío El cara a cara Más lamentable de mi vida, chicos Qué triste, tío Qué triste, de verdad Qué triste, tío Es que no quiero Es que Prefiero Mira, prefiero hacer esto, tío Chicos, en serio Qué lamentable Qué lamentable espectáculo, tío De verdad Madre de Dios Santísimo, tío Un cara a cara para olvidar Muy aburrido Cero emocionante Encima le he liado por todos lados Y espérate que los pinchos he hecho Hermano Qué cojones, tío Nada, gente 17 segundos para la NF Tontitos Vamos a hacer que alguien quede NF Espérate, espérate Espérate que lo mismo quedo yo NF Espérate que lo mismo He ganado Eso Parecía que había quedado de NF Pero he ganado, chicos En teoría quedado de NF Porque Ponía Cero en el contador Pero, bueno O sea, soy Soy el creador de GTA V, chicos Puedo hacer lo que quiera En fin, amigos Un cara a cara De verdad Perdón por este cara a cara O sea, pido perdón Pido perdón de verdad Por este cara a cara Prometo no traer cara a cara Es más mierda como este Lo siento Bueno, amigos Frafachero Gracias por el prank, amigo Te mando un besito Amigos Me voy Espero que os haya encantado el directo Os amo Nos vemos pronto con más Un beso Y hasta mañana Adiós, adiós Te mando un besito Te mando un besito Te mando un besito Te mando un besito Gracias por ver el video